Hola a todos y bienvenidos a OnSalus. En este nuevo vídeo descubriremos cómo eliminar las ojeras. Las ojeras pueden estar presentes por motivos genéticos o como consecuencia de la acumulación de líquido o cansancio. En el primer caso, la persona suele tener ojeras permanentes, mientras que en el segundo aparecen en función de la causa. En OnSalus te explicamos los mejores remedios para eliminarlas. Bolsas de té. El té contiene cafeína, un elemento presente en muchos de los productos cosméticos. Esto se debe a que la cafeína estimula la circulación sanguínea y permite que los vasos sanguíneos no se dilaten. Podemos elegir entre preparar una infusión y, tras dejar que la bolsa esté tibia, colocarla sobre las ojeras o bien colocar las bolsas de té en la nevera durante unas horas y luego colocarlas sobre los ojos. Rodajas de pepino. El pepino contiene mucha agua que permite hidratar la piel y reducir la hinchazón. Por ello, guardar algún pepino en la nevera nos vendrá bien para aquellos días en los que se presentan las ojeras. Aloe vera. Resulta muy efectiva a la hora de hidratar la piel y reducir la inflamación presente en las ojeras. Sus propiedades explican por su contenido en vitamina B, C y E, que le otorgan un gran poder hidratante. Aceites. El aceite de coco es rico en vitaminas B y C, además de aportar gran cantidad de minerales como magnesio, potasio, fósforo y calcio. Los aceites permiten hidratar la piel, por lo que masajear suavemente las ojeras con estos productos ayudará a reducir la hinchazón y mejorar el aspecto de la zona. Frutas. La manzana verde, las fresas y el kiwi son tres de las frutas que pueden ser utilizadas como remedios caseros para eliminar las ojeras. Dichas frutas son ricas en vitamina C y antioxidantes, que reducen la inflamación de la zona y permiten que las ojeras pierdan presencia. Para ello, cortamos en rodajas cualquiera de las tres frutas y las aplicamos sobre las ojeras. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo eliminar las ojeras. Si tienes cualquier duda déjala en los comentarios y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.